Es el año 3235 en el planeta Mobius, y la guerra que se libra en sus tierras superficiales ha entrado en su undécimo año. Una guerra que comenzó como otra, acababa de concluir. Una guerra que tuvo su origen en las semillas de la traición. Warlord Julian se hizo con el poder y la autoridad del reinado de los Akorn, y exilio al rey para siempre a la zona del silencio. Tras lo cual, Julian se convirtió en Robotnik y comenzó una conquista sistemática de la ahora renombrada Robotropolis y de todos sus habitantes. Ahora es la víspera de lo que puede ser la batalla final entre los sucesores del reino Akorn y su usurpador. Una batalla llena de héroes y villanos, ganadores y perdedores, aquellos que sobreviven y aquellos que han caído. Sonic y Sally lideran una misión en Robotropolis. Se encuentran pensando cómo llegar a la cima de un gran edificio masivo, mientras la manada de lobos los observan desde la distancia. Drago está preocupado por confiar en las personas fuera de la manada, pero Lupe le ordena que se comunique con los demás Freedom Fighters y el Dr. Quack. Mientras se encuentran en la cima de otro gran edificio, Antoine exige que la manada espere la señal de Sonic y Sally antes de actuar. Bonnie y Tails regañan a Antoine por tratar duramente a la manada de lobos, pero Rotor simpatiza con la actitud de Antoine, reconociendo lo tensas que están las cosas. Sally no se encuentra muy bien para preocupación de Sonic, sin en cambio ella dice estar bien y piensa en la otra noche, cuando el rey Akon se recuperó milagrosamente, pero se negó a explicar el cómo. El rey, actuando en secreto, le informó que sospechaba que Sonic era un traidor y le ordenó que lo llevara con ella en su próxima misión para probar su lealtad. Abrumada por el extraño comportamiento de su padre y la acusación contra su amigo, Sally sigue confiando en que Sonic está de su lado. El erizo entra por un conducto de aire, mientras Sally baja por el costado del edificio con una soga. El Dr. Robotnik la mira con sus cámaras de seguridad con Sneevel y a su lado, a lo que activa los sistemas de defensa láser del edificio. Roto responde rápidamente, destruyendo las defensas con su Party Heart y cuadra Sonic Rock and Roll. Antoine espía a Sonic en una repisa cercana y el grupo se regocija hasta que lo ven sacar una navaja. El erizo corta la cuerda de Sally, dejándola caer por todo el edificio. Bonnie se dirige a Sally, mientras la manada de lobos proporciona fuego de cobertura contra los sistemas de defensa de Robotropolis, así llegando al lugar donde aparentemente nuestra querida Sally ha perecido. Mientras tanto, Robotnik se regodea de su victoria con Sneevel. Sonic llega para enfrentarse a su enemigo, solo para que Robotnik active los láseres para distraerlo y escapar por una trampilla. Mientras Robotnik y Sneevel le huyen por un tobogán, Sonic toma una pieza de metal y la usa para reflejar los láseres de regreso a su lugar de origen. Robotnik luego detona la habitación en la que está Sonic, mientras Sally es escoltada al Dr. Quack, quien les informa que deben llevar la Noctowl de inmediato. La manada de lobos se queda atrás para luchar contra el enjambre de Swatbots en Robotropolis, mientras los Freedom Fighters huyen de la batalla. Tails se preocupa por dejar atrás al erizo, pero los Freedom Fighters se marchan sin él. Sonic pronto llega al lugar de despegue y está confundido al encontrar a sus amigos desaparecidos, pero deja de lado sus preocupaciones y se dirige a Noctowl a toda marcha. Robotnik se dirige a través de un transporte subterráneo hacia el sur de Robotropolis, donde ingresa a un nuevo centro de comando y observa sus monitores de cerca para ver su plan en su lugar. De vuelta en Noctowl, los Freedom Fighters y Rossi esperan ansiosos fuera de la oficina del Dr. Quack. Quack entra en la habitación y sacude la cabeza, dejando a los Freedom Fighters golpeados con horror e incredulidad por la pérdida de su líder. Llega Sonic exigiendo saber por qué fue abandonado en Robotropolis, sólo para que Jeffrey C. Jones, Smiley y Fleming lo arresten. El erizo queda mortificado al saber que es acusado por el asesinato de Sally. En otra parte, Drago entra a una choza en Noctowl para saludar a su novia Hershey Cat y se regodea sobre el éxito de sus planes y que Lupe no tiene ninguna sospecha. A la mañana siguiente, Sonic es llevado ante la gente de Noctowl para ser juzgado por su supuesto crimen, pero el rey se niega a creer su súplica. En lugar de ejecutar a Sonic, el rey lo sentencia a cadena perpetua en el Gulag del Diablo. Para esto, Snivel y Robotnik observan los sucesos y se ríen de su victoria. Sonic the Hedgehog le pide a Jeffrey y a sus hombres que expliquen lo que sucede mientras lo escoltan con grilletes en el avión de Antoine. Jeffrey explica que lo llevarán al Devil's Gulag, una prisión desaparecida utilizada en la Gran Guerra. Sonic insiste en que no sabe nada sobre la muerte de Sally, pero Jeffrey lo golpea. El tío Chuck se interpone entre ellos, recordándole a Jeffrey que le encargaron transportar a Sonic, más no eliminarlo. Chuck le promete a su sobrino que se verán de nuevo pronto. Esa noche en Noctowl, una horrible tormenta sopla sobre la aldea mientras Chuck, Rossi Woodchuck, Amy Rose y los restantes Freedom Fighters intentan asumir su pérdida. Los Freedom Fighters no pueden creer el acto cometido por el erizo, preguntándose cómo pudo haber asesinado a la princesa, pero el tío Chuck se niega furiosamente a creer que Sonic pudiera hacer tal cosa. Dulce asoma la cabeza por la ventana, llorando por las noticias, mientras Rossi trata de calmar a todos. Mientras tanto, Sonic se pregunta cómo terminó en esta situación, cuando se da cuenta de lo extraño que es que el Rey Accord se haya recuperado repentinamente de su cristalización, cuando de pronto, nota a Sloot Dapp sentado detrás de él. Sloot se ríe, pensando que Sonic vendió a sus amigos a Robotnik, causando un gran enfado en él. De repente, el avión es atacado por SWATBOTS en unidades flotantes. El avión se estrella, bloqueando a todos a bordo, excepto a Sonic, quien ataca a los SWATBOTS en silencio y sin piedad con sus muñecas aún atadas por sus esposas. Una vez destruidos aquellos robots, y Sonic perdido en sus pensamientos y tratando de hacer frente a todo lo que ha sucedido, corre con dirección hacia la tormenta para buscar refugio. De vuelta en Octo, Drago informa el escape de Sonic al Rey Accord, quien a su vez, convoca a Jeffrey y le ordena que recupere a Sonic, pues no puede dejar libre al asesino de su hija. Borrando sus huellas para no ser localizado, Sonic se refugia dentro de una cueva, y una vez más, piensa en los acontecimientos recientes. Se da cuenta de que ni a él ni al tío Chuck se les permitió ver el cuerpo de Sally o el reporte final del Dr. Quack sobre su condición. También recuerda el hecho de que el tío Chuck fue a protestar directamente con el Rey, pero no consiguió nada, a lo que después Chuck le dijo que estaba seguro de que debía haber un traidor responsable de todo esto. El erizo se desmaya en el suelo de la cueva, cansado y aturdido por tantos pensamientos que abrumaban su mente. De vuelta en Octo, Antoine y Bonnie acechan a Drago. Antoine está preocupado por el extraño comportamiento del Rey Accord, y cómo tiene conversaciones especiales en secreto con Drago y Jeffrey. Bonnie es escéptica, pero Antoine la asegura que probará la traición de Drago. El lobo entra a la casa de Hershey Cat, y se pronuncia en voz alta como el futuro duque de Robotropolis, y le ofrece a Hershey un lugar a su lado. Hershey se niega rápidamente, pero Drago se vuelve acusatorio, agarrándola con fuerza, diciéndole que ahora no puede retractarse, y le informa sobre el escape de Sonic y la búsqueda en curso por Jeffrey. Drago se va, lo que provoca que Bonnie y Antoine lo sigan al gran bosque. Resulta que Drago estaba planeando una emboscada, ya que ordena a un grupo de SWATBOTS capturarlos y enviarlos a Daununda. Sonic está soñando con Mutsky cuando el bajo gruñido de los demonios de Tasmania fuera de la cueva lo despiertan de su sueño. Habiendo usado a los salvajes movianos para rastrear a Sonic, Jeffrey y sus hombres se separan para buscar a su prófugo fugitivo. Jeffrey se dirige a las cuevas, donde Sonic está teniendo problemas para correr debido al complicado terreno en el que se encuentra. El erizo se pregunta cómo lo encontraron tan rápido, mientras que Jeffrey consulta un dispositivo de rastreo, el cual fue colocado en el zapato de Sonic. El erizo y Jeffrey doblan una esquina y se topan. Comienzan a pelear, pero accidentalmente, y debido a sus intensos golpes, ambos terminan cayendo en picada por una grieta empinada. En Octo, el rey Akul se encuentra con el tío Chuck, la manada de lobos, los Freedom Fighters y los Freedom Fighters sustitutos. Aplaude la valentía del grupo, pero explica que son demasiados incompetentes para progresar en el reino. Luego revela que reabierto la posición de Warlord en las filas del reino, y le dará el título al Dr. Robotnik, quien aparece ante el grupo. Rotor dispara contra Robotnik con su Party Heart y cuadra Sonic Rock and Roll, pero Robotnik lo bloquea y luego lo destruye con un escudo de energía y un rayo láser generado por su brazo mecánico. Sus SWAT bots rodean al grupo, mientras Robotnik reprende al tío Chuck y Mutsky, de quienes ahora se da cuenta de que han estado espiándolo para los Freedom Fighters. Mientras se regodea de su victoria, la lucha de Jeffrey y Sonic continúa. Ambos expresan su amor por Sally. El erizo golpea a Jeffrey y corre hacia una salida cercana, solo para descubrir que conduce a un acantilado con vista o una cascada. Jeffrey lo acorrala y dispara su ballesta, obligando a Sonic a saltar desde el acantilado hacia el pequeño lago de abajo. Sonic salta de un acantilado con vista o una cascada, imitando por poco a un disparo de Jeffrey y John. Él trata de usar su técnica de figura 8 o Super Peel Out para moverse a un lugar seguro, pero se encuentra cansado y agobiado después de todo lo que ha sucedido. Desesperado, se quita uno de sus zapatos, agarra la tierra adentro, la arroja y corre a través de la tierra como un puente a un lugar seguro, chocando contra la orilla del río. Sonic se levanta con cansancio e intenta regresar a Noctow, con Jeffrey y los guardias reales continuando con su búsqueda. En Noctow, el Dr. Robotnik revela que el rey acorral, misteriosamente recuperado, era en realidad un auto automator. Robotnik se burla de los Freedom Fighters, diciéndoles que les permitirá vivir por ahora, mientras su nueva arma está lista para destruir a todos los seres vivos de Mobius. Mientras tanto, en Robotropolis, el Dr. Quack le informa a Snively que ha hecho todo lo que Robotnik le exigió, entregándole la documentación de la muerte de la princesa Sally. Quack exige que Snively mantenga su parte del trato, pero Snively le muestra a su esposa e hijos encarcelados en una celda cercana. Quack se lanza furiosamente a Snively, pero un combat le dispara. Snively ayuda a Quack a levantarse y promete que su familia estará a salvo si les hace un último favor. Snively revela al rey acor, todavía medio cristalizado, y envía al Dr. Quack a su nueva tarea. Sonic, exhausto, casi se da por convencido cuando llega a Noctowl y tiene una idea. Silva de una manera que sólo él es lo suficientemente rápido como para hacerlo, y convoca a Dulce a su lado. El erizo suplica que él nunca lastimaría a Sally. Dulce, siendo un dragón, siente la pureza de la verdad y le cree. Dulce vuela lejos con el erizo, evadiendo por poco a Jeffers y Joan y su grupo. En la casa de Hershey Cat en Noctowl, Drago finge ser el duque de Mobius, mientras Hershey trata de decirle que la princesa Sally ha muerto. Drago la bofetea a un lado y le dice que ella fue quien mató a Sally. Hershey no lo cree, pero Drago le ordena que se ponga su máscara de Sonic del otro día. Hershey se sorprende al ver a Snively en su propio reflejo. Luego, Drago le explica que el disfraz de Sonic que la convenció de usar hace que todos parezcan Snively y que le engañó para que cortara la cuerda de Sally durante su misión en Robotrópolis. Drago se ríe de su comportamiento mental y físicamente abusivo mientras Hershey llora en el suelo. Dentro del gran cráter en Daununda, Bonnie y Antoine están encadenados a una pared. Un combo les dice que cualquier intento de usar la superfuerza de Bonnie activará un explosivo en el collar de Antoine. Dejados solos en su celda, Bonnie y Antoine se encuentran con Walt Wallaby y Barbie Koala, miembros de los Daununda Freedom Fighters. Antes de que el grupo pueda conversar, Crocbot aparece en su celda y le dice al grupo que él es el guardián de esta instalación. Explica que, después de su último enfrentamiento en las aventuras de Tails y su explosión en el cráter, él mismo se reconstruyó y dedicó todos sus esfuerzos a capturar a quienes lo perjudicaron, comenzando con los Daununda Freedom Fighters. Él les dice a Antoine y Bonnie que disfrutará torturándolos para traer a Tails a la prisión, a lo que éste se retira. Bonnie consuela a Antoine asegurándole que encontrarán la manera de escapar. Dulce y Sonic llegan a la isla flotante, solo para que Knuckles la noquee por acercarse a la isla sin permiso. Sonic está disgustado porque Knuckles atacó a una criatura tan amable e inocente como Dulce y, ansiosos por una revancha, los dos rivales luchan. Aterrizan unos pocos golpes y corren el uno hacia el otro, solo para ser detenidos por una explosión repentina. Jeffrey y John se lanzan en paracaídas a la isla, advirtiéndole a Knuckles que él es el único al que se le permite derrotar al erizo. Continuará. Gracias por ver el video.